Llamá al 5300 961. Línea directa Pop Radio 96.1 Rosario. Mundo Construcción. Un programa semanal. Jueves de 20 a 21 en Radio Pop Rosario 96.1. Con la conducción de Tati Pautroni y la producción general de Fabián Caporalini. Un espacio para la difusión de la obra pública y privada. Entrevistando especialistas y empresarios de sectores que marcan el pulso de la ciudad y la región. Con la presencia de profesionales, exponentes del desarrollo edilicio y urbanístico. Boletines de actualización semanal. Asesoramiento en la construcción de casas, edificios, fábricas e inmuebles. Orientación sobre sistemas, herramientas, maquinarias, tecnologías, equipamiento y materiales. Novedades técnicas, científicas y de mercado. Tendencias de innovación, información de patentes y ferias. Una obra con la actividad de diversos rubros. Obras de ingeniería civil, ideal, infraestructura hidráulica y arquitectura en general. Muy buenas noches. Tati Pautroni quien les habla en el aire de la Pop Rosario 96.1. Aquí en el estudio de Corrientes al 7.15. Vamos a estar en vivo como cada jueves hasta las 9 de la noche. Haciendo Mundo Construcción. Este ciclo que hemos iniciado con mi amigo, barra hermano Fabián Caporalini. El agradecimiento a la productora, la arquitecta, Jorgelina Celie. Y por supuesto, como siempre, como cada jueves, acompañándonos. Algo más que una operadora, Cecilia Contreras. En el aire de este programa que ya estamos iniciando. Vamos a ir rápidamente a un separador porque tenemos una nota más que importante. Mundo Construcción. Jueves de 20 a 21 por Radio Pop. Con Tati Pautroni y Fabián Caporalini. Seguimos en vivo haciendo Mundo Construcción. Y el agradecimiento no solo por atendernos y por darnos su tiempo. Y porque además está en viaje. Sino por que nos está ayudando a superar un inconveniente técnico que tenemos. Así que desde Rosario, Carlos Pautroni. Quien le habla, Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Doctor Julio Genesini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Usted cómo está? Que tenga buenas tardes. Bueno, gracias por la gentileza. Es usted muy amable. Ministro, ¿me escucha? Ahora sí, sí. Sí, le decía gracias por la gentileza. Es usted muy amable. Nada, nada. Gracias. Bueno, charlábamos con Santiago coordinando la entrevista. Y bueno, la idea, Ministro, era hablar de lo que ha sido en el rubro de la construcción, en la industria de la construcción. Este crecimiento del empleo, de la mano de obra, que se ha registrado en el último trimestre del año pasado. 6.6 de la tasa. Una gran noticia, bueno, a dos años de este nuevo gobierno nacional que ha comenzado, pero bueno, con una provincia de Santa Fe que evidentemente está alcanzando un récord, al menos en las estadísticas de empleo. Sí, en parte sí, efectivamente se da más de 6 puntos en el tercer trimestre. En los dos trimestres anteriores veníamos con también un crecimiento alrededor de 8 puntos en la provincia. Sí. Y vale decir que en el 2016, que bueno, fue un año de una gran caída de puestos de trabajo con la construcción en general del país, en Santa Fe prácticamente se mantuvo. Y esto, bueno, en general tiene una explicación, porque hubo una continuidad en el tema de la obra pública, fundamentalmente en ese año, y luego, bueno, hubo realmente una inversión muy importante por parte del gobierno provincial en obra pública, y también el sector privado en el 2017 empezó a reaccionar con un poco de más fuerza y en general, bueno, se ha dado un universo de crecimiento del empleo bastante importante, que nos pone en cifras récord, bueno, en Santa Fe más de 35.000 trabajadores registrados en la construcción, en el Gran Rosario, que había tenido una pérdida importante en el 2016, y se recuperó y estamos alrededor de 23.000 trabajadores. Bueno, un contexto que está alentado un poco por la persistencia del sector privado, pero fundamentalmente por el empuje de la obra pública, y esto también ha contribuido a fortalecer, obviamente, o a traccionar, si se quiera, a otros sectores que son proveedores o tributarios de la obra pública. Sabemos que desde la construcción en general, sabemos que es un sector que arrastra, que moviliza, y bueno, en general se da en un contexto en Santa Fe que realmente nosotros lo queremos destacar porque con un gran esfuerzo que se dio entre sindicatos, entre empresarios, el gobierno provincial también trabajó mucho, donde, bueno, se buscaron acuerdos, se trabajó en conjunto, se financió a ciertas actividades que tienen en crisis, y en general logramos tener un escenario de contención y de crecimiento del empleo en general, digamos. También esta cuestión de que se da en la construcción, sino que en menor medida, pero fíjese, otro sector que está muy complicado, que todos coinciden que ha habido pérdida a nivel nacional en la industria, sin embargo en Santa Fe en el año pasado seguió un repunte del empleo industrial, y bueno, esperemos que esa tendencia se pueda mantener y acrecentar, veíamos qué pasa este año, pero en general podemos decir que exige ciertas notas características del escenario del empleo de Santa Fe que lo distingue en general de lo que ha pasado a nivel nacional. Leyendo, bueno, veía que comparado con el último trimestre del 2016, este año pasado que se ha ido hace muy poco tiempo, en referencia la comparación daba 2.340 puestos más de trabajo, pero hay que multiplicarlo, cada trabajador posiblemente tiene una familia, ¿no? Y es un número que se multiplica. Sí, 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 esto va, hay un, obviamente hay un gran compromiso en general del gobierno en mantener la actividad productiva y en general puestos de trabajo, porque también es cierto que cuando hablo de estos indicadores de que se da un crecimiento alrededor de un punto en general globalmente del empleo, hay que entender también que obviamente eso implica nuevos puestos de trabajo, pero también nosotros tenemos más de 2 puntos en general, hablando de un universo de medio millón de trabajadores registrados que tiene Santa Fe, digamos, la fuerza laboral es muy importante, pero tenemos alrededor de 2 puntos más, o y medio, prácticamente 13.000 trabajadores que están en empresas que están en procedimientos preventivos de crisis, donde se logró contener los puestos de trabajo, y creemos que son empresas que van saliendo adelante, o sea que se va a lograr el cometido de ayudarlos transitoriamente, y que eso en definitiva, esos puestos de trabajo se mantengan y se consoliden. Creo que el escenario sería muy distinto si no hubiéramos hecho esos esfuerzos. Acá hay una combinación entre obviamente el empuje del Estado con su inversión, el sector privado que también es el emprendedor, y también el esfuerzo conjunto para no dar por perdida la pelota, hablando para que nos entendamos de las situaciones en crisis, y tratar de sostener esos puestos de trabajo. Y eso es un poco lo que se está reflejando en estas estadísticas, digamos. Bien. Ministro Gerencini, importante también esta comisión tripartita, ¿no? Junto a la Cámara Argentina de la Construcción de Santa Fe, la Unión Obrera de la Construcción, y bueno, obviamente... Sí. Realmente nosotros en general acá en Santa Fe, bueno, trabajamos con el diálogo social en esta área, en todas las áreas. Nosotros en un país que pareciera ser que bastante difícil las convivencias políticas, el trabajo en conjunto, el diálogo. Nosotros hemos logrado acá un trabajo y una experiencia que realmente ha dado resultados muy positivos. Por ejemplo, la tripartita en Rosario, nosotros empezamos a trabajar en el año 2012, y veníamos prácticamente con una serie de 10, 12 y más accidentes fatales por año. Bueno, se trabajó en conjunto, haciendo inspecciones y operativos en conjunto, y prácticamente, bueno, hemos reducido al mínimo ese tipo de situaciones, en el marco de una baja en general de la sinistralidad. En Santa Fe en general se ha mejorado mucho también la sinistralidad sobre base de trabajo en conjunto. Y un dato muy importante, fíjense, una de las últimas reuniones de la Comisión Tripartita en Santa Fe, tanto sindicatos como los empleadores de la Cámara Argentina de la Construcción, hablaban de que a partir de un trabajo en conjunto se mejoró la seguridad del trabajo, pero se logró una mayor productividad de los trabajadores. Fíjense que es importante cuando se avanza sobre consensos básicos de trabajo, ¿no es cierto? Toda la actividad en general se debe beneficiar. Bueno, la idea es seguir profundizando esta línea de trabajo. Ministro, a propósito de los beneficios, de acuerdo al programa de infraestructura del gobierno de la provincia, ¿cuál entiende que son los beneficios para tributarios y proveedores, más allá de esto de mejorar las condiciones de trabajo de los propios obreros? No, no, bueno, pero se ve que, bueno, en general, si sé acá en Santa Fe, obviamente, no lo contento, pero toda lo que es la cirugía ha tenido un repunte, y también, bueno, todo lo que es cemento, bueno, todos materiales de construcción, obviamente, obviamente, aberturas, instalaciones eléctricas, bueno, un conjunto de insumos que, ladrillos, bueno, que realmente impulsa, digamos, a varias áreas, y eso se nota en este contexto general de mantenimiento del empleo que nosotros evidenciamos en Santa Fe, ¿no? Bien. Bueno, es notable, basta con transitar no solo la ciudad de Rosario, sino viajar un poco dentro de la provincia, la gran inversión de la obra pública. Es una verdadera transformación que creo, vamos a terminar de dimensionarla por allí con el tiempo, ¿no? Cuando todas las obras y todos los proyectos comiencen a ser finalizados. Y sí, pero aparte obras de infraestructura que son esenciales, porque aparte de movilizar un poco la economía, a lo cierto que son, responden a necesidades estratégicas de la provincia, todo, digamos, no es una cuestión antojadiza, acá se han trabajado todos los referentes políticos, los referentes parlamentarios, está en el marco del plan estratégico de la provincia, donde se han hecho infinidad de reuniones, discusiones con todos los actores de todos los puntos de la provincia, y eso obviamente también se evidencia en un conjunto de obras, como, bueno, del contenido social, como toda la infraestructura de salud que se está inaugurando. Bueno, en general se tocan todos los aspectos de necesidades estructurales y infraestructura de la provincia, y esto se va a hacer una cuestión que no es nada más que te hizo un año, sino que hay un plan y esto se va a fortalecer, y se va a incrementar la inversión. Así que tenemos muchas expectativas, realmente Santa Fe va a ir mostrando una cara muy distinta a medida que pasa el tiempo. Bien. El informe del Observatorio Laboral, bueno, habla de un crecimiento superior al 8% en los dos primeros trimestres, el 6.6% en el tercer trimestre. ¿Cuál es la proyección, Ministro Genesini, para lo que puede llegar a ser este 2018? En la industria de la construcción. Creo que es un sector que se va a sostener el crecimiento. Un poco veremos cómo evoluciona el resto de los rubros, va a depender en general de la evolución de la economía, pero creemos que puede darse un año un poco parecido a esto. Nosotros venimos habintiendo desde hace tiempo, en su momento, cuando acá se hablaba de que, por un lado, uno decía que íbamos a un apocalipsis del empleo, una crisis realmente de proporciones, y otros decían que íbamos a una cuestión, digamos, de una lluvia de dólares, de inversiones, de un crecimiento comercial. Nosotros siempre planteamos que había que ser cautos y analizando, bueno, y habíamos un escenario de un crecimiento con gran esfuerzo, moderado. Bueno, la idea es precisamente sostener eso, tratar de incrementarlo, pero hacer un análisis, como venimos avanzando acá en Santa Fe, tal vez tengamos el año un poco parecido al año pasado, queremos mejorar un poco, pero el tema es que íbamos sosteniendo una tendencia, y bueno, con el tiempo eso tiene todo un efecto exponencial. Totalmente, sostener, estaba viendo que la construcción representa más del 7% del total de los puestos de trabajo de la provincia, con lo cual es realmente significativo este rubro. No, no, por supuesto, muy significativo. Bien. Y en el Gran Rosario, Ministro, una tasa de más del 10, equivalente a unos 23.000 puestos de trabajo, algo que recién nos decía, casi 2.200 puestos más que el año pasado, en un sur de la provincia que, bueno, incluso trasciende lo que son las fronteras de esta ciudad. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, allí también en el Gran Rosario empezó justamente, se ve en general, que hubo un repunte del empleo dentro de este esquema, digamos, donde el año pasado empezó a revertirse, porque la industria es un sector que venía en caída de bastante tiempo atrás, y empieza un poco a revertirse el año pasado, y fundamentalmente eso se da en Rosario, Gran Rosario, y bueno, también hubo tasas positivas en cuanto al empleo, creció más de 2 puntos la industria, el 2.6 en general, donde, bueno, entre eso también está el impulso que da la construcción. Así que veremos si podemos... Obviamente hay sectores que tienen problemas, porque por ahí es odioso, cuando uno hace un análisis general de que está en un sector que está afectado, por ejemplo, Calzado, un sector que tiene muchas complicaciones, y ha perdido puestos de trabajo, y algunos sectores en particular, pero bueno, globalmente nosotros vemos que en la industria también se ha revertido una tendencia donde venían dándose índice de caída, bueno, empezó a tener índice positivo. Veremos si eso se afirma como una tendencia, este es la interrogante, porque siempre hay que ver que todo juicio en materia económica, hoy con las variables nacionales, con las variables internacionales, que es muy compleja la realidad económica, todo juicio es provisorio, pero lo cierto es que acá en Santa Fe vemos que podemos tener una situación de crecimiento, aunque en principio moderado, y veremos cómo se va dando durante el año. Bien, ¿cómo está la relación, Ministro, con los sindicatos, con los empresarios, con las constructoras de la ciudad y de la provincia, en este momento, principalmente del gobierno nacional, a pocos días de cumplirse dos años del mandato? Bueno, nosotros, bueno, en general, como decía, hay un gran diálogo social, bueno, con las empresas, con los sindicatos, fíjense, nosotros hemos, más allá de múltiples comisiones de trabajo en conjunto, tenemos el Consejo Económico y Social, que fue un decreto del gobernador, el INCI, a los meses de asumir, y donde, bueno, participan los representantes de los sindicatos, de las distintas seccionales de la provincia, organizaciones de la sociedad civil, y también, obviamente, las cámaras empresarias, empresarios, empleadores en general, y, bueno, ha tenido un funcionamiento regular, allí se han tratado infinidad de temas, todo con un clima, obviamente, muy constructivo, obviamente, en un marco donde persisten algunas diferencias, pero con mucha franqueza, y en general, se han ido doblando consensos, hemos articulado allí una agenda para el trabajo decente, donde se fijan una serie de objetivos, que son consensuados por todos los actores, y nos van dando unas líneas profundizadas en materia de política laboral, y así también en otras áreas, y que eso habla en las claras de que el diálogo, bueno, acá se sostiene, se mantiene, y que, bueno, abre perspectivas importantes. Miren, nosotros vamos a insistir, pese a que hoy, en general, muchos se esfuerzan por, en general, polarizaciones, pero lo que tenemos en claro es que ningún país salió adelante sobre la base del enfrentamiento y la confrontación, los países que lograron desarrollarse, salir adelante, lo hacen sobre la base de consensos básicos, que generen reglas de trabajo en conjunto, y previsibilidad, y reglas claras, y un orden jurídico estable, y en general, todo son cuestiones que, en definitiva, termina beneficiando todo el funcionamiento de la sociedad. Así que vamos a insistir en esa línea, siendo que por ahí, a veces, no es la que tiene más espectacularidad, pero vamos a trabajar porque estamos muy convencidos de que ese es el camino correcto. Ministro Genesini, en relación a las condiciones de trabajo, al menos en Rosario, y uno que lee asiduamente los periódicos, no ve denuncias sobre las condiciones de los obreros y demás, uno supone que, bueno, obedece a esto del control y de la inspección, y de realmente ofrecerle la condición mínima indispensable para que un trabajador pueda desarrollar su empleo. Sí, bueno, se trabaja mucho, fíjense que nosotros, bueno, tenemos una dirección de salud y seguridad al trabajo, donde también hay un hecho prácticamente inmédico en Argentina, donde son todos profesionales seleccionados por concurso, donde hay médicos, ingenieros, arquitectos, expertos en materia de salud y seguridad al trabajo, y bueno, se hace un control respecto, pero también es cierto que hay claro oscuro en todo eso, porque en definitiva la seguridad, la responsabilidad de quien lleva adelante un emprendimiento, ¿no es cierto?, de una empresa, porque nosotros no podemos estar las 24 horas controlando, teniendo un inspector a día, así que, obviamente el control, nosotros somos estrictos, pero siempre apelamos también, y por eso generamos instancias de debate, de discusión, y mesa de trabajo en conjunto, porque en definitiva lo que asegura la salud y seguridad del trabajo es una toma de conciencia de los actores y fundamentalmente los empleadores, que hay que generar actividades sobre la base del trabajo seguro, digamos. Bien, entiendo. ¿Por dónde pasa, no sé si el desafío, por dónde pasa el plan en este momento del gobierno provincial, ministro, y cómo está el gobernador con toda esta transformación, al menos que se ve desde la obra pública, y uno lo ve en cada esquina, al menos de esta ciudad, y cuando viaja, la semana pasada estuve en la capital de la provincia. Bueno, bueno, en general el gobernador tiene una gran contracción como se advierte al trabajo, gestiona permanentemente, está en toda la provincia, va a los lugares, interioriza personalmente los temas, en general hemos logrado también un equipo de trabajo bastante articulado o muy bien articulado entre las distintas áreas, y bueno, hay mucho entusiasmo y ver que obviamente se profundice los resultados de este programa y proyecto de gobierno, así que bueno, está muy aplicado el trabajo y obviamente muy entusiasmado, así que esperemos que se vayan generando todas las condiciones políticas para que se puedan potenciar esta gestión, y bueno, las expectativas son muy buenas. Bien, algunos empresarios que hemos tenido, gente de la Cámara de la Construcción en este programa que nos ha visitado, bueno, nos informamos sobre esta transición inevitable que se vivió después de 12 años del kirchnerismo y ahora con este gobierno, si este gobierno principalmente en lo que hace la obra pública, no sé si está más apurado o más ansioso, pero que quiere finales de obra en la provincia, obras de la provincia, obras que puedan ser nacionales, que se terminen, que se inauguren y que, bueno, en el mientras tanto ofrezcan empleo, ¿no? Sí, bueno, obviamente esas son cosas que son positivas a nosotros. Digo porque se cuestionó mucho la obra pública del ex gobierno nacional, principalmente, bueno, por algunos funcionarios, pero es como que se está haciendo mucho hincapié en la obra pública, al menos es lo que se ve reflejado en los medios, por eso le pregunto, ministro. Bueno, sí, empezó todo un proceso en su momento, bueno, también hubo dificultades en el 2016 de poner en marcha toda la obra pública, bueno, en el 2017 se evidenció, digamos, un impulso más fuerte, obviamente esperemos que eso se sostenga, no es ni área específica en cuanto a toda la infraestructura, pero es cierto también que Santa Fe creemos que, bueno, merece también de la Nación un tratamiento especial porque ha contribuido mucho con su PBI, con su actividad económica y veníamos de muchos años de postergaciones a lo que es la obra pública nacional, así que es trita justicia que pongan mayor esfuerzo a nivel nacional para hacer las obras que puedan hacer acá y nosotros obviamente tenemos previsto un plan también muy ambicioso a nivel provincial, así que la conjugación de estos dos elementos nos da la pauta que, bueno, Santa Fe realmente puede tener en esta materia un futuro realmente importante. Ministro, en relación con el resto de las provincias, los indicadores de Santa Fe, ¿cómo estamos con el empleo? Nosotros en general no solo con el empleo sino en general la economía de Santa Fe. Fíjese que nosotros tanto en el 2016 que fue un año de mucha recesión, Santa Fe tuvo un crecimiento económico y eso es muy importante porque creo que también eso se conjuga a la diversidad que tiene Santa Fe en cuanto al sistema productivo, muchas fuentes generadoras de actividades de organizaciones del movimiento económico de empleo y bueno, también el hecho que el Estado Provincial tuvo una participación activa digamos, haciendo políticas contracíclicas en algunos sectores que tenían algunas complicaciones así que bueno, eso es un poco lo que conforma este escenario que bueno, veníamos hablando recién que en el 2017 un poco se fortaleció y bueno, esperamos que siga creciendo la economía, creemos que eso es central digamos y hay mucho esfuerzo puesto en generar esa posibilidad, fíjense que también esto se corresponde con una provincia que está bien ordenada en lo financiero es decir, no se toman medidas improvisadas es decir, desde que nosotros bueno, avanzamos en política salarial vemos que se pagan buenos sueldos pero que sean sustentables y eso también implique que haya recursos para hacer distintas inversiones bueno, en general hay un conjunto de variables que se toman y se tienen en cuenta y nos va dando digamos una cuestión que sostenidamente vamos avanzando bien digamos que en líneas generales ministro al menos el balance de estos últimos tiempos a usted le da un saldo favorable y en lo personal por lo que nos dice con vistas a que como mínimo se pueda sostener y si se puede crecer mucho mejor siempre dependiendo naturalmente de la estabilidad de una economía que por lo general es fluctuante o variable Sí es como dice usted nosotros tenemos que ser cautos en ese sentido pero es cierto que más allá también de las políticas macroeconómicas a nivel nacional hay mucho por hacer acá y nosotros vamos a intensificar el esfuerzo como para que eso se haga y segundo también yo quiero un poco reivindicar lo que es la idiosincrasia de Santa Fe los actores porque por ahí acá se habla muy fácil se habla de la tasa de interés que como que todo el mundo sale a especular y nosotros vemos que muy por el contrario uno cuando recorre la provincia se encuentra con industriales con desarrolladores inmobiliarios están preocupados por la situación difícil de seguir creciendo y sosteniendo su actividad y eso creo que es lo que hace que vayamos marcando alguna diferencia realmente son facetas que hay en potencial y eso en función de su pregunta nos da en estos rubros también como en otros creo que en Santa Fe existen indicadores muy importantes y nosotros hacemos un análisis comparativo tanto desde el punto de vista económico del empleo bueno también en educación en salud porque se va propendiendo en general a un desarrollo armónico digamos de la sociedad y de la provincia bueno atendiendo la medida de la posibilidad de todos los sectores bien ya metiéndonos en el final de la entrevista para no abusar de su tiempo ministro charlamos con algunos empresarios de la construcción y de la industria sobre bueno este famoso boom de la construcción esta frase hecha de la que se habla en Rosario también con no sé si un boom pero esto de los créditos hipotecarios y esto de que las empresas privadas fusionadas con en este caso los gobiernos provinciales han podido hacer crecer principalmente en lo que hace a inmuebles y y demás puntualmente ha tenido buena recepción en este caso de los empresarios de la ciudad de los empresarios de Rosario y han podido trabajar mancomunadamente para que creo el principal problema de mi generación yo tengo 38 que es el de la vivienda hayan podido acceder a a la casa propia bueno creo que lo perdimos hola hola sí 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 ministro le decía si bueno en relación a este boom de los créditos hipotecarios ha tenido buena recepción en las empresas locales aquí de Rosario con empresarios que hemos charlado con este programa o este plan de fusionar lo que es el gobierno provincial con empresas privadas para todo lo que es el desarrollo y la construcción de viviendas y que viene de la mano de los créditos hipotecarios eso es muy muy positivo obviamente nosotros como decir el sueño de la casa propia siempre bueno se basó en la posibilidad de crédito lo que fue en su momento el banco hipotecario nacional bueno siempre que hay esas posibilidades la gente se vuelca y pone todo su esfuerzo en construir su casa y pagando su crédito en ese sentido es muy importante porque resuelve un problema social como es la vivienda y obviamente es gran generador de actividad económica de puestos de trabajo bárbaro ministro le decía no voy a abusar de su tiempo había pautado con Santiago que esta entrevista no iba a superar los 30 minutos sabemos que es un hombre ocupado que está viajando agradecemos el llamado y además en estas cuestiones de las telecomunicaciones se empezó a desmejorar la señal así que no quiero dejar de saludarlo agradecerle su tiempo desearle que en lo personal tenga un gran año y que tengamos un gran año los santafesinos en cuanto a fuentes laborales que sigamos creciendo y ha sido un placer poder escucharlo desde Rosario y desde Mundo Construcción bueno el placer es mío muchas gracias y a sus órdenes bueno muchas gracias bien hasta allí la palabra ni más ni menos que del ministro de la provincia de Santa Fe el doctor Julio Genesini el primer funcionario público con el que charlamos y podemos entrevistar veníamos charlando con empresarios del rubro pero bueno yendo un poco más allá de lo que es la actividad empresaria hablar y poner un marco general y un contexto al menos en lo que hace no solo a nuestra ciudad sino a a la provincia de Santa Fe tenemos muy atrasada la tanda así que vamos a cumplir con la pausa comercial Espacio Publicitario Transporte Barcelona unidades de larga distancia para el transporte diarios equipadas con seguimiento satelital las 24 horas nuestro centro de control de tráfico monitorea permanentemente la ubicación exacta de su carga y el tiempo de llegada a su correspondiente destino logrando así su mayor tranquilidad su producto se entregará seguro y en los tiempos acordados Pasco 350 Rosario teléfono 4822 182 482 4987 Transporte Barcelona Señalar SRL fabricante certificado y distribuidor autorizado de Avery Denison para señalización vial y de seguridad fabricamos carteles señales ménsulas pórticos columnas de alumbrado y estructuras metálicas distribuimos láminas reflectivas tachas reflectivas y sistema de impresión digital Traffic Jet presentes en proyectos de infraestructura minería petróleo FFCC y gasoductos en todo el territorio nacional nuestros clientes dirección nacional de vialidad vialidades provinciales municipios comunas concesionarios viales y empresas constructoras dirección Brasil 151 Rosario teléfono 457 4577 señalar SRL estación de servicio oil de laborante y sociedad anónima lubricantes combustible GNC servicio de bar las 24 horas envío de combustibles a granel en destino aceptamos tarjetas de crédito ruta provincial 18 y nacional a 012 Piñero teléfono 492 7241 estación de servicio oil JMN Specialties de Argentina Sociedad Anónima venta de escorias fabricación y ventas de productos de última generación para estabilización de suelos control de polvo y bacheos producto DAS-SIL y DAS-SIL-PLAS en todas sus variantes para calles accesos de country y entrada para campos JMN Specialties de Argentina Sociedad Anónima Parque Industrial Comirza San Nicolás teléfono 0336 4461-009 0336 466 5681 Fin Espacio Publicitario Chamal 5300 961 Línea Directa Pop Radio 961 Rosario Mundo Construcción Jueves de 20 a 21 por Radio Pop con Tati Paultroni y Fabián Caporalini Mundo Construcción Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Provinciales, municipios, comunas, concesionarios viales y empresas constructoras. Dirección Brasil 151, Rosario, teléfono 457-4577. Señalar, ICRL. Estación de servicio OIL, de Laboranti Sociedad Anónima. Lubricantes, combustible GNC, servicio de bar las 24 horas. Envío de combustibles a Granel en destino. Aceptamos tarjetas de crédito. Ruta Provincial 18 y Nacional a 012, Piñero. Teléfono 492-7241. Estación de servicio OIL. JMN Especialtis de Argentina Sociedad Anónima. Venta de escorias, fabricación y ventas de productos de última generación para estabilización de suelos. Control de polvo y bacheos. Producto DAS-SIL y DAS-SIL-PLAS en todas sus variantes. Paracalles, accesos de country y entrada para campos. JMN Especialtis de Argentina Sociedad Anónima. Parque Industrial Comirza San Nicolás. Teléfono 0336-4461-009. 0336-466-5681. Fin. Espacio publicitario. Chamal 5300-961. Línea directa Pop Radio. 96.1 Rosario. Mundo Construcción. Jueves de 20 a 21 por Radio Pop. Con Tati Paultroni y Fabián Caporalini. Mundo Construcción. Mundo Construcción. Mundo Construcción. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy no quiero entregar tarde Porque si no mi operadora se va a enojar Porque nuestra operadora La de Mundo Construcción Va a estar comenzando un programa Después de las 9 de la noche Encontrémonos acá Por la pop Un ciclo que comienza Así que el mayor de los éxitos Ceci te vamos a estar escuchando Y bueno Que tengan un gran año también Hay muy poca diferencia Con este ciclo Que hemos comenzado Hace muy poco tiempo también y que opera, Cecilia Contreras, y que pone al aire. Estamos ya sobre el final, cerca de las 9 de la noche. La verdad que un lujo que nos dimos en el arranque, entrevistar al Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, el doctor Julio Genesini, hablando y abordando, enfocando obviamente la nota desde el sector de la industria de la construcción, el rubro de este programa. El agradecimiento a Sarita, que me acompañó, que sabe que no puede hablar, o piensa saludar. ¿Va a saludar o a decir buenas noches? ¿No? ¿No se anima? Bueno, mientras esperamos a la productora, a Jorgelina Celia, a la arquitecta, vamos entregando este mundo construcción. Le pasamos la apuesta a Cecilia Contreras, y nos vamos a reencontrar el próximo jueves, como siempre, desde las 20 en el 96.1, en el aire de la POP Rosario. Buenas noches y buena semana.